Este, bueno, yo soy Luis Madeles, Migue. Migue y Luis, no, para ganar. Este, pues la oportunidad fue hace ni más ni menos que hace como 16 años ya. Porque los castings se empezaron a entender más o menos. ¿Ya ven? Por eso traigo al muchacho para que me recuerde más o menos. Pues la oportunidad se dio de una manera muy emocionante porque fue a través de casting. Eran obviamente cientos de personas las que querían estar en estos personajes. Después de varios filtros, por fin nos dieron esa maravillosa noticia como en una audición. Como debe ser todo en la vida. Ahora va la tuya, ¿cómo fue? Igual audición y cuando yo llegué yo veía que mi papá es un fodongo, mi mamá una celulítica. Y yo, man, si yo tengo que decir esto, sí, lo tienes que decir. Y yo, bueno, y ya después entendí que era el humor peluche. Creo que dentro de todo, yo soy más serio. ¿Qué? Que Ludoviquito, sí. Mi papá igual no trabaja como Ludovico, mi mamá es igual de fodongo al que Federica. No, yo creo que lo padre de Ludoviquito es que como mi papá es muy serio y mi mamá también, entonces podía ser migue, pero versión traviesa. Entonces ahí sí podía hacerlo. Yo con Junior, pues la verdad también era esa parte de poder hacer las travesuras que todos tenemos ganas de hacer. Cuando éramos niños, obviamente todos queríamos hacer travesuras, pero cuando somos grandes queremos hacerlas más porque tenemos ya la conciencia de poder hacerlo. Entonces me brindaron esa posibilidad. Yo feliz de poder brincar en las camas, aventar las cosas, tirar a los demás, meterles de pie. Es bien divertido. Es como que lo que todos de grandes queremos hacer, pero no nos dejan. Y a mí creo, hasta me pagaban por hacerlo. Yo feliz por... Hay tipos de vestuarios. Sí, y hay tipos de peluche. Entonces, como uno es más grueso que otro, a la hora del sudor, obviamente sudas, pero cuando se seca, la fricción te va haciendo unas ronchitas, ronchitas, ronchitas. Y al principio, sobre todo, algunos vestuarios no tenían forro. Cuando estábamos empezando apenas, estábamos investigando cómo iba a estar, pues no tenía forro. Entonces, si tenía forro, pues estaba todo mojado. Y si no tenía forro, pues estaba todo picoso. Entonces, pues, divertido. No tiene su chiste, o sea, peluche, no está fácil. Lo chistoso es que luego llegas a tu casa, ya te bañaste, y hasta el otro día tú ya tienes aquí un pelo anaranjado en la nariz, o acá un pelo verde. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dónde salió? Mira, una condición que mis papás siempre me pusieron para salir en la tele y para hacer lo que a mí me gustaba, era estudiar. Luis Manuel se echó una segunda primaria conmigo, ¿verdad? En el camerino, este, pero yo creo que el reto más que miedo, yo creo que es de mis papás y de mis hermanos. Porque yo soy el que pone la cara, pero atrás de mí yo creo que el reto es que mis hermanos estudiaban solos, este, que mi papá se iba a trabajar, saber, mi mamá les dejaba la comida a mis hermanos, pero, o sea, estaban solos, literalmente. Y mi mamá manejaba a la mañana, en la noche, como le hacía, quién sabe, porque ya ahorita se duerme en todos lados, antes no sé cómo me subía el coche así. No, afortunadamente nos tocó este proyecto con el mejor, el mejor que podíamos tener, tanto como persona, como artista. La verdad, Eugenio, es una precisión que sientes que no vio la cámara, no se dio cuenta, y claro que se dio cuenta, y cuando voltea, está viendo los monitores, se hace así, te voltea a ver, es que algo hiciste. Entonces, este, la verdad muy padre, este, porque es un muy buen nivel, un nivel de perfección muy bueno, en el cual, pues, era una escuela muy importante, ¿no? Pero nos llevamos bien con todos, ¿eh? Cuando nos volvemos a ver con cada uno, la verdad es, es muy emocionante, muy emotivo, y la, en esta ocasión sí puedo decir que así como nos ven en pantalla, nos llevamos afuera, todos a sartenazos. ¡Dámonos!